La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuatro años La tela y el patrón iguales Lo que glorifica a Dios es estar de acuerdo con lo que Él dice y manifestar ese acuerdo Lo que glorifica a Dios es medir la medida, estar de acuerdo y demostrar que uno esté así, de acuerdo No me toca inventar entonces No me toca ser creativo, me toca humedecer ¿Qué le toca a Josué? Hay una ligera tendencia en la obra y bueno, tal vez entre clientes en general Una ligera tendencia de querer ser lo que Dios no tiene mente De querer ser grande, importante De querer cantar cuando no tiene voz De querer ser músico Uno no tiene voz Hay una tendencia entre nosotros De querer ser otra cosa, otra persona ¿Qué le tocaba a Josué? Lo interesante, hermanos Es que Dios no le entregó a Josué Rienda suelta Para ser creativo con ese pueblo Es un nuevo líder Pero no se había cambiado el propósito de Dios Llega un nuevo presidente Y pinta las oficinas Cambia algunos Algunas reglas Arregla ese asunto ahí Y pone el decano en otra oficina Dios no le llegó donde Josué A decirle Ay hermano mío Todo es tuyo Puedes hacer como te diera la gana En ese primer capítulo de Josué Donde hemos estado estudiando Y vamos a tener que correr hoy en la mañana Pero ahí vimos Que Dios no había seleccionado a un hombre Para actuar como se diera la gana A ese hombre Inmediatamente Bueno, ¿cómo diríamos? ¿Sabes? Inmediatamente impuso sobre de aquel hombre Los requisitos Los reglamentos Los frenos Las limitaciones Le puso mapa Pero el mapa no era De Palestina Ni de Tierra Santa Ni de lo que estaba al otro lado del río Su mapa era Lo que Dios había dicho De acuerdo a ese guía Ahí va la cosa Para la persona No dispuesta A vivir dentro de esas limitaciones No hay futuro en la obra No hay lugar Dios no está buscando independencia Está buscando dependencia No está buscando que Que la cabeza humana Haga su gran contribución No Está buscando Que seamos obedientes ¿Qué lecciones podemos sacar? Son muy obvias Obvias las lecciones Del capítulo 1 Nos vamos a cobrir un poco Pero Lecciones aquí Dios Entiende El sentir De debilidad De flaqueza De incapacidad Que tiene sus siervos No entiende Y es por eso Que tres veces Tiene que decir Esfuérzate Y sé valiente Él entiende Donde estamos Entiende Que sentimos Incapaces Y entiende Que realmente Somos incapaces La obra es de Él Y lo entiende Y viene A A echar En nosotros Todos los recursos Necesarios Pero no son de nosotros Y otra cosa Dios habla Dios se comunica Eso no ha de extrañarnos Esta es Revelación Y la definición De revelación Es Todo lo que Dios Quiso que supiéramos De Él Y que de otra manera No lo hubiéramos sabido Dios Habló Habla a través de la Biblia Nosotros Habló A Josué Se comunica Miren hermanos La voluntad De Dios No es un asunto Escondido Todo tapadito Difícil de ver Difícil de alcanzar Se ha revelado ¿Cuál Era La voluntad De Dios Para Josué? ¿Era difícil De encontrar eso? Se suponía Entonces Que Josué Andaba Diciendo a saber ¿Qué es lo que Dios Quiere que yo? No, no Dios habló Y algunos de ustedes Están sentados ahí Diciendo Oye Sí Pero Ese tiempo Son los tiempos Bíblicos A través del mismo libro Dios nos habla Y en voz clara Lo malo es que no tenemos antena Lo malo es que no tenemos puesto el radio Lo malo es que no hay corriente ¿Quién sabe? Pero nos habla Y nos indica Cuál es su voluntad Y no va a haber más luz Hasta que estemos Obedeciendo Lo que Él dice Bueno En el capítulo uno se nota Dios se ha tomado en cuenta La debilidad La plateza La incapacidad De su gente Y habló A ellos Comunicó su voluntad Es más En el primer capítulo Dios espera Cumplimiento Es decir En este capítulo No da la oportunidad Para que la gente Pusiera sus peros Pero Señor Es que Tú sabes Que Y ahí por el letivo No En capítulo uno De Josué Dios Espera Cumplimiento De su gente Lo normal Hermano Lo normal es Cumplir Con lo que Dios dice Lo anormal Subnormal Fuera de lo normal Es no cumplir Es posible Que la gran corriente De creyentes De conocer Que toda esa gente Que conocemos Por ahí ¿Verdad? De donde hemos venido Que hay muchos creyentes Tal vez por ahí Que nos estén Prestando atención Es anormal Según la Biblia Dios Espera Cumplimiento Considera Que ese es El normal Y lo acompaña Él Acompaña Todo eso Con la garantía De su presencia Bueno Este es un Pequeño repaso De Capítulo uno Me gustaría Si me permite Algo extra No les cobro Por eso Eso es gratis ¿Verdad? Eso viene con el paquete ¿Verdad? Pero Estamos considerando Josué Pero permíteme Unas observaciones Sobre el capítulo dos Por un momento El capítulo dos Tiene que ver Con otra persona Raab La ramera Interesante ¿Cómo obra Dios? ¿Verdad? ¿Cómo va moviendo? ¿Qué personas toca? Raab Hebreos capítulo uno Once Se le llama La ramera Difícil sería Cambiar el sentido De esa palabra Lo que tenemos aquí Es una mujer De mala fama Sin embargo Algo se había pasado En ella Y me gustaría Solamente sugerir Para su propio estudio Y algún mensaje Que quisiera dar En alguna ocasión Lo que yo encuentro En capítulo dos Después de Cualquier evento Yo no estoy muy seguro Cuándo se sucedió En ella Eso Pero quiero discutir Con ustedes Por unos segundos Lo que yo Yo llamo El credo De Raab La teología De Raab ¿Le extraña? Es que esa señora Llegó a ser Un creyente Del estilo Del antiguo testamento Y tenía Una confesión Teológica Lo recomiendo Para su propio estudio Mire Versículo nueve Capítulo dos Ella hablando Sé Sé Miren como empieza Sé Que Jehová Os ha dado Esta tierra Porque el temor De vosotros Ha caído Sobre nosotros Y todos los moradores Del país Y ha desmayado Por causa de vosotros Sé ¿Qué es lo que sabe? No lo hubiera puesto En palabras Que yo no voy a poner Pero es cierto De todos modos Ella sabía Que había Un plan De parte De Dios De ese pueblo Sabía Que Dios Tenía un plan Había unos cuantos Judíos Que no estaban Muy seguros De eso Como hay aquí Entre nosotros Personas que no Están muy Muy seguros O lo dicen Con los labios Pero con la vida No tanto Esa señora De ese trastorno Pecaminoso Había llegado A saber Que Dios Tiene Un gran plan Mire que otro Punto tiene Versículo 10 Hemos oído Que Jehová Hizo secar Las aguas Del Mar Rojo Delante de vosotros Cuando saliste De Egipto Lo que habéis Hecho a los reyes De los amorreos Que estaban Al otro lado Del Jordán A Sejón Y a Ob Los cuales Habéis destruido ¿Ok? Dios Tiene un plan Y aparentemente Tiene el poder Y la capacidad De poner su plan En acción ¿Qué útil sería Tener a un Dios Con una gran idea De lo que Debería de pasar Aquí en la tierra? Pero sin la capacidad De poner en acción Su plan Esa señora Decía Que había Evidencia De un poder Tras el plan En el otro punto Versículo 11 Hoyendo esto Ha desmayado Nuestro corazón Ni ha quedado Más aliento En hombre Alguno Por causa De vosotros Porque Jehová Vuestro Dios Es Dios Arriba En los cielos Y abajo En la tierra Plan Poder Presencia Los dioses Con D Minúscula Los dioses De aquel entonces Eran dioses De la montaña Dioses De la valla De la valla De la valla Dioses del río Dioses de no se que De no se cuando Ella dice Dios Es el Dios De todo Y presente Aquí De este lado Del río Del otro lado Del río La señora Tenía un Credo Una teología Y valdría La pena Repasar eso Quiero tocar Un más tiempo Con ese asunto El credo De esa señora El fin y al cabo Pasó Al linaje De nuestro Señor Jesucristo Que evidencia De la gracia De Dios Bueno Ahora vamos a seguir Como les digo Esa es Esa es Capítulo 3 Por favor Creo que tal vez Valdía la pena Que leasemos Un versículo Ahí Josué Se levantó De mañana Y él Y todos Los hijos De Israel Partieron De Sitim Y vinieron Hasta el Jordán Y reposaron Allí Antes De pasarlo Y después De tres días Los oficiales Recorrieron El campamento Y mandaron Al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Sacerdotes Que les llevan Que les llevan Vosotros Saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella A fin De que sepáis El camino Por donde habéis De ir Por cuanto Vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Pero entre vosotros Y ella Y a distancia Como de dos mil codos No os acercáis A ella Y os dedico Al pueblo Sanificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Padre celestial Y agradecemos El récord De sus eventos Y de la intervención Tuya Y del control Tuyo Y del privilegio De poder leer Tu palabra Te suplico Que a través De las páginas Sagradas En esta mañana Podamos nosotros Disfrutar De algo muy importante En nuestra propia vida En la verdad De Cristo Amén La situación Cantidad de gente De este lado La promesa Del otro lado De por medio De un río Un río Desbordado La época En que llegaban Los judíos A la frontera Con la tierra Prometida Era época En que ese río Jordán Se desbordaba Había Si se podría imaginar Que yo estuviera Haciendo Un vistazo Del río En forma geográfica Pero Desde el punto De vista De un lado Del río Miren Ahí está La montaña A ambos lados Se baja De la montaña A un valle El valle Se baja Otro tanto Son como 50 metros En valle Entre valle Todavía se tenía Que bajar Otro tanto Por donde Corría El río 65 millas De Galilea Al mar muerto Que 124 kilómetros Más o menos Pero entre Esos 65 millas Línea directa Con Nada más Como Vuelo de pájaro ¿Verdad? El río Corría Casi 200 millas Por su forma Serpentina Es la palabra ¿Verdad? Serpentina No ¿Sí? Diga algo Serpentiando Por ahí El río Corría Mucho más distancia Entre ese último Y más reducido Vallecito En su tiempo De Lluvia Primavera Y otra vez En el invierno Se llenaba Esa parte De abajo Y hasta que Se empezó A llenar El otro valle Más ancho Imposible Cruzar El río En aquel entonces ¿Cuál es la situación? Ese montón De personas Habían llegado A topar Con Una Imposibilidad No es la primera No era la primera El mar rojo También se presentaba Con Con circunstancias Semejantes Pero ahí En ese Jordán Había una situación Sin puente Sin lancha Sin posibilidades Se dice Que los espías Que llegaron Donde Donde Raab A Jericó Lograron Pasar Utilizando Pieles Como Como Inflados Y ellos Pasaron Ese río Inundado Por decirlo así Desbordado Pero ¿Dónde Se iba a encontrar Semejante Número Número Suficiente De Semejante Instrumento Para que se pasase Todo ese Pueblo Es una situación Imposible Una situación Difícil No solamente No solamente Se había desbordado El río Sino Al desbordarse Todos los animales Todas las culebras Todas Subieron de ahí De la ribera De ese Río A estar ahí Molestando Es más Lodo Es más Basura ¿Y qué es lo que Le decía A Josué Y el pueblo Que se tenía Que ir A parar Al lado De la imposibilidad Por tres días A contemplar La imposibilidad ¿Qué feo? Prefiero mirar Por allá Prefiero Los paisajes Por ahí ¿Para qué Me colocaron Aquí A contemplar Lo difícil Lo duro Lo imposible Para que se diera Cuenta De nuevo Que no se puede Que no se puede El optimista Del grupo Bueno Esa es Su posición El optimista Del grupo Los optimistas Llevan sonrisa Todo el tiempo Ahí está Y el optimista Dice No tengo pena Mañana No voy a río Y se sonríe No tengo pena Mañana No voy a río El pesimista Del grupo Hubiera dicho Me muero Aquí No hay esperas No hay salida No hay de mí El oportunista Si usted hubiera Llegado A los líderes Del judío Diciendo así Es que Tengo un amigo Moevita Que tiene una lancha Con un poquito De lana No puedo conseguir Dice El cuerpo De ingenieros Judíos Me dieron Voy a cortar A lo les Por ahí Vamos a ver Lasos De aquí De las bejujas Que era Y le vamos a hacer Un puente Enorme Un realista Entre ellos Hubiera dicho Pues que hay de malo De este lado De frío Aquí me quedo Aquí Me gusta Me cae bien Pero la promesa Y la garantía De Dios Tenía que ver Con lo que estaba Al otro lado De frío Y la descolocaba Ahí al lado De ese río Gloroso Y horrible Con corriente Con animales Al lado Y dice Contemplelo Y sabe Lo que sigue Ya lo lieron Tal vez no vieron La película Pero ya lo lieron Saben lo que Sucede aquí Dios Ofrece A este pueblo Una solución Espiritual A un problema Material Lo va a creer Que Dios No entiende ¿Verdad? Le ofrece Una solución Espiritual A un problema Material H2O H2O L La L es Globo Ahí está Y Dios Les ofrece Una solución Espiritual No es muy práctico Ese Dios ¿Verdad? Así hubieran Comentado Algunos de aquellos ¿Verdad? Optimista Pesimista Realista ¿Verdad? ¿Qué es lo que dijo? Miren por favor Los versículos Que tratan Después de tres días Los oficiales Recorrieron El campamento Y mandaron Al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Sacerdotes Que la llevan Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos De ella ¿Qué es el arca? Pues Símbolo De la presencia De Dios ¿No? Un mueble Un mueble Que se guardaba En el lugar santísimo El santum Santorum Ahí estaba Pero si llegaba Es un mueble No es un puente No es puente No es barco No es lancha No No Pero es símbolo De la presencia De Dios ¿Y qué es lo que Se tenía que hacer? Saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos De ella A fin De que Sepáis Bueno Voy a leer El versículo 4 En la primera parte Después lo voy a comentar Después de otra parte A fin de que Sepáis el camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Pero Entre vosotros Y ella En una distancia De dos mil codos ¿Cuál es el cuadro? Aquí En cualquier Una vista Toda esa gente Ahí está el río Pasaron los tres días Y ahora Dios dice Tiene que seguir El arca Que es símbolo De mi presencia Pero de lejos Tres mil codos El codo Es la distancia Entre Los dedos Y el codo Ahora Algunos tienen Codos cortos Otros tienen Codos más largos Y yo tengo El codo largo Yo creo que Algo de relación Con mono O mico O algo así Porque a mí Tengo el brazo Larísimo No era así siempre Antes yo tenía Un brazo Más o menos normal Pero ahora Como de gorila Ya estaba muy largo Le voy a decir Cómo sucedió Cuando yo tenía 44 años Por ahí Me crecieron los brazos No fue un milagro Y no es que yo No creció Más que el otro Pero me van a creer Hasta aquel entonces Yo llevaba la camisa Desde 36 Pero a los 44 años De repente Tenía que comprar Una camisa De 38 Dos Más Y me fui al doctor Y le digo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible Que a los 44 años Y ahí se me están creciendo Creciendo los brazos? Bueno Me dice el doctor Doctor Mario Ríos En Guatemala Vete a comer Y me dice Lo cierto es que Algunos que juegan tenis Desarrollan un brazo Más que el otro No hombre Yo no juego tenis Y además Los dos son iguales Bueno No sé ¿Qué se ha hecho últimamente? Bueno Últimamente He manejado un Bus de pasajeros Camión de pasajeros Sí Sí Como no me fui Con un coro De Guatemala Nos fuimos Hasta Vancouver En Colombia Ahí de Canadá Y de regreso Yo manejando La camioneta esa No, no No me hice eso Ah, pero eso me di cuenta Llevábamos a nuestra hija Brenda Ella está en silla Y está en silla de rueda ¿Verdad? En ese viaje Subimos un montón de gradas Con la silla Y bajábamos otro montón de gradas Con la silla Y yo le dije ¿No serás? No Dice Tal vez Y me dice Once meses más Así con el coro Y voy a poder desenlazar Mis zapatos Tengo el codo largo De todo modo El codo Tres mil codos Hubiera puesto Una distancia De Más de media milla Entre ese pueblo Dios da Una razón aquí Y nos pone otras razones En otra parte Aquí dice Para que Sepáis Algo Pero hay otra razón también Las leyes En cuanto Al arca No permitir Que el gentil Que el pueblo en general Se acercaba En la presencia de Dios Y había una santidad En cuanto a todo eso Un Un ambiente tan especial Que no se permitía No es exactamente Como Algunos hoy en día Que tratan a su Dios Como si fuera su cuate Y pierden La reverencia Que ha de ver Ese es Dios El Dios del cielo El Dios de la tierra El Dios del lugar Santísimo Pero en el contexto Dice Para que Sepáis Aquí por primera vez Voy a discutir Un poquito Con los Que hicieron La traducción Al español Aquí Creo que No estoy Totalmente De acuerdo Con la traducción Es cierto Que aquellos Judíos En su mayoría Unos poquitos Sabían Pero en su mayoría No sabían Lo que estaba Al otro lado del río Desconocían Lo de Jericó El terreno Lo de ahí No sabían De la De la fruta No sabían De nada Eso sí es cierto En ese sentido No sabían A donde iba Pero me parece Más que Desde el hebreo En este versículo La palabra Que se traduce Camino Y no aparece Tal o tal Como está En el español Es más bien Método Manera Que camino En este sentido Jamás Hasta esta fecha Han disfrutado De la dirección En esta manera Hasta la fecha En la peregrinación De ese pueblo Había una columna De fuego Había una nube Y moviendo La nube Y moviendo La columna De fuego Era una Era la misma cosa Uno de día Uno de noche Pero Que Ellos seguían Y se movían De acuerdo Al movimiento De la columna Ahí ya cambia la cosa Desaparece la columna De juego Desaparece la nube Y aquí Tenía que Seguir el arco Seguir el arco De todos modos Dios Está ofreciendo Una solución Espiritual A un problema Materialista Eso dice Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros En el antiguo Testamento Habían Varias Maneras Instrucciones Repentadillas Explicaciones En cuanto a eso En cuanto a la Santificación Casi todo Tenía que ver Con agua Un buen baño Cambio de ropa Consejos Que si valen La pena De vez en cuando Hermanos Aunque no sea Sábado Uno tiene que La santificación Agua Hubo suficiente Ahí Pero a eso No se refiere Josué Les está Recordando A ese pueblo De quien es O a quien Pertenecer La palabra Santificar Aquí no tiene Que ver Con agua Tiene que ver Con el corazón Tiene que ver Con Darse cuenta De quien es El dueño Darse cuenta De quien controla Darse cuenta Del poder De él Que marca Lleva Que marca Lleva ¿Quién es el dueño? Ese pueblo Quería lo que Estaba a su lado Ese pueblo Vivía Con esa Esperanza De las garantías De las promesas Y garantías De Dios Ese pueblo Se dio cuenta De la imposibilidad De llegar Por el río Oyeron Que tenían Que Contemplar Pero de cierta Distancia Lo que Lo que estaba O donde estaba El arco Pero ahora Dios dice A través de Dios Para disfrutar De mi solución Al problema De lo que está Al otro lado En que santificamos Aquellos Implementos Y artículos Y Y Y Y Y De factos Y todo eso Que tenían En el templo Primero en el tabernáculo Y después en el templo Siempre llevaban Una marca Señal Y era exclusivamente Para el servicio De Dios A veces El pueblo De Israel Pensaba Que Dios Estaba A servicio De ellos Lo que también Corre En la iglesia Evangélica Hoy en día Le hemos Convertido A Dios En un Instrumento En una Magia Y un Abuelito En el cielo Dispuesto A dar A sus Nietos No No es que El cielo Está al servicio De la tierra Que la tierra Está al servicio Del cielo Y por eso Josué dice Hay que recordar Hay que recordar Quien es el dueño Para ver Lo que el futuro Tiene Quiere disfrutar De lo que Dios ofrece Todos diríamos Si, si Como no Claro Quiere hacerlo Por la manera En que Dios Indica No No tanto Prefiero Mis propias Maneras El puente La lancha Los ingenieros O cualquier Otra cosa Pero Dios Tiene una manera Proscita La escrita Definida Que se tiene que andar Para lograr Lo que el quiere Santificado Porque Jehová Hará Mañana Maravillas El contexto Cruzaron Del río En la vida Suya Para lograr Los beneficios Que Dios ofrece Es a través Del camino Que Él defina Y frente A lo imposible Lo duro Lo difícil Él puede Padre Celestial Reconocemos Reconocemos El carácter especial De los días De Josué Reconocemos El gran milagro Que era cruzar El mar rojo Y después El Jordán Reconocemos Padre Celestial Que no todos Los detalles De la vida Nuestra Son iguales A los detalles De aquel entonces Ah Pero los principios Un Dios Con un plan Específico Con una revelación De su voluntad Y con requisitos Padre yo quiero Disfrutar De la bendición Tuya En mi vida La tengo Que buscar No a mi manera No a tu manera Le pido la bendición En nombre de Cristo Amén S, Específico Más Los detalles Y роп 23 Gracias.